Este es el panorama actual de una de las calles más transitadas en el primer cuadro de la ciudad de Puebla. Desde hace cinco meses fueron suspendidos los trabajos de adoquinado. Sin embargo, las condiciones son críticas para los vehículos y el paso de los peatones. Es peligroso y los carros ya no pasan por esta calle. Ahorita ya medio lo arreglaron, ya están pasando. Y nosotros que tenemos negocio, estamos por las nubes. Debido a las bajas ventas, vecinos y locatarios tomaron la determinación de hacer una especie de rompecabezas con el adoquin. Esto con la finalidad de propiciar que sus clientes puedan pasar por la calle 10 Oriente hasta llegar al bulevar 5 de Mayo. Sin embargo, al estar sobrepuestos, sí representa un riesgo. Bajaron muchísimo. Entonces queremos saber quién es el que se encarga de estas calles, que lo arregle. No nomás levantaron el adoquin y ya tranquilos, ellos tranquilos. Entonces lo que nosotros queremos es que arreglen. Todos los locatarios, sin excepción, aseguran que sus ventas bajaron hasta un 80%. Consideran que dejaron de ser opción para sus clientes. Por tal motivo han comenzado a buscar un nuevo espacio para sus ventas en calles aledañas. Varios vecinos se unieron para colocar el adoquin. Y así ya están pasando los carros, porque ya no había nada. Todo esto ya estaba muerto, ya no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Debían de arreglar en el centro a donde verdaderamente se necesita. Aquí estaba bien y mire cómo está. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura del municipio de Puebla informó que se encuentra en espera de la resolución por parte de Protección Civil Estatal para continuar con la rehabilitación de la 10 Oriente, mientras que el gobierno de Puebla detalló que ya existe la autorización y puntualizó que son las autoridades municipales las encargadas de dejar las calles en buenas condiciones. Con imágenes de Iván Pozos, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.